Hoy es jueves 19 de marzo y estas son las 8 de 8 columnas. El portal de noticias Códigos da a conocer que reportan la primera víctima mortal de coronavirus en México. Se trata de un hombre de 41 años de edad. El portal de noticias Punto y Aparte consigna que en plena emergencia por coronavirus, el gobernador Diego Sinué entregó obra pública y se abrincó el código de prevención. El periódico Milenio León informa que empresas del sector automotriz anuncian el cierre temporal de actividades por COVID-19. El periódico Correo da a conocer que amenaza pandemia también a MIPIMES. La mayoría de pequeñas empresas no soportarán un mes sin actividad, advierte el líder empresarial. El periódico AM publica que guanajuatenses atrapados en el extranjero por pandemia están buscando ayuda para regresar a este país. El Sol de León publica que exigen legisladores federales del PAN al gobierno federal actuar ante el coronavirus. El dirigente del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes, encabezó la participación de diputados federales de Guanajuato que expusieron la deficiencia del gobierno federal ante el COVID-19. El portal de noticias Zona Franca revela que comunicación social habría desviado hasta 30 millones de pesos bajo la tutela de Enrique Avilés. El otro enfoque reporta que colectivos meten freno a ley de búsqueda de desaparecidos. Argumentan que no es una ley integral. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Lo invitamos a que se enlace a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, punto y aparte radio.